¡Suscríbete! No, nunca va pa' atrás. Ese sacrificio es pa' Frenchy. Bueno, un besito. Chequéamelo si está todo en orden eso. Un besito para vos. Chao. ¿Qué haces? Qué vida sacrificada la tuya. No, no vaya a creer. ¿Querés que te juegue unos pesitos, Aljovaca? No, no me gustan los caballos. A mí tampoco me gustan, pero a veces te salvan, Luigi. ¿O no? ¿De dónde sacaste ese celular? ¿Celular? ¿Qué celular? El que tenés ahí. Ah, sí. No puedo mentir. Lo tomé prestado de tu cuarto. Pero, ojo, yo sabía que no era tuyo. Si yo soy incapaz de hacerte hacer algo que te pueda perjudicar, Luisito. Yo te voy a decir algo. Que sea la última vez que sacás algo de mi habitación. ¿Quedó claro? Pero, como me lo dijiste, clarísimo. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Yupi! ¡Alegría, mi amor! ¿Estás loca de remate, Sabina? No, mi amor. Estoy loca, loca de amor. Apagá esa música, por favor, te lo pido. Ay, eso. No te impida. Intentina matarte. Apagá esa música, por favor, te pido. ¿Pero qué es? ¿Cómo es posible? Pero, yo estoy durmiendo. ¿Me despertás para ponerme en la marcha? No, ¿y tirarme arroz? ¿Para eso me despertaste? No, no es para eso. ¿Pero para qué es, entonces? Bueno, tuve un sueño. Ya me lo dijiste que fue maravilloso, además. ¿Qué más? Muy bien, es que fue más que un sueño. Fue una premonición. ¿Qué fue el sueño que tuve? Escuchame, yo de chiquita soñaba y eran premoniciones. Soñaba, no sé, que mamá, por ejemplo, preparaba canelones y al otro día yo almorzaba canelones. Ay, qué hermoso. Soñaba que nos íbamos de picnic con mi familia y al otro día nos íbamos de picnic con mi familia. Soñaba que papá hacía un risotto. Cortaba salchicheta chiquitita y le ponías... Ya no, todavía estaba la salchichita con el risotto arriba de la mesa. ¿Qué soñaste ahora, querida? ¿Qué soñaste ahora? Te vi a vos de smoking. A mí de smoking. Negro, con un moño turquesa, que hace juego con tus ojos. Caramba. Y yo me vi blanca, radiante, entrando a la iglesia y diciéndole, sí, quiero, al padre Tomás, que fue el que casó a papá y a mamá. A papá y a mamá. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosita hubo del sueño? ¿Qué más hubo? Y ya está, Enzo, ¿qué más querés? ¿Te parece poco? ¿Fue tan real? Estoy con la piel de gallina, tocame, tocame, Enzo. Mirá, estoy con la piel de gallina. Los sueños que anteriormente de chiquitita tuviste, se te cumplieron todos. Vos soñabas en el canelón, al otro día estaba arriba del plato y así en las sucesivas comidas. Pero este sueño lamentablemente no se te va a cumplir. Porque yo estoy casado por iglesia con Mercedes. ¿Cómo que estás casado por iglesia? Por supuesto que estoy casado. ¿Qué querés irme a la foto? Te muestro la foto. Yo estoy casado. Pero, Enzo, vos estás destrozando mis sueños. Pero a ver si nos entendés. Vos me querés volver loco, Sabrina. Más de lo que hago yo ya no puedo hacer. Me llamás por teléfono y me decís que venga acá. Yo te estoy pidiendo que te arregles con animal. Y vos, luna, ¿se te ocurre que soñaste conmigo que te vas a casar en una iglesia conmigo? ¡Por favor! Si yo no puedo entrar a una iglesia con vos, no me importa más nada, Enzo. ¡No me importa más nada! Es incorregible. ¿Hola? ¿Qué sacrificio ni sacrificio? Esto no es un teléfono para pasar a puestas. ¿Está claro? Mi amor, te quedaste despierta. ¿Conseguiste las cerezas? Tenías razón vos, mi amor. Yo no puedo creer. No es época de cerezas. Yo sé que me querían matar, pero igual no vine con las manos vacías. Caramelitos de cerezas. ¿Querés uno? No, yo... No, ¿en serio? Enzo. ¿Qué? ¿Dónde estuviste? A ver. ¿Qué pasa? Tenés la cabeza llena de arroz. ¡Ah! ¿Arroz? Sí, llena. Mirá vos. ¿Quedó? Mirá que me sacudí. Mirá que me sacudí. Lo que pasa es que acá hay dos cuadras. Increíble. Había un grupo de muchachos que no sabía de qué se trataba. Era una despedida de solteros. Tiraban arroz, tiraban arroz. Y mirá, tenés razón. Quería que me había sacado todo. Me quedó. Qué increíble. Bueno, lo aprovechamos. En vez de ser esa la crema, comemos arroz con leche. ¡Ay! ¡Dale! ¡Pasá! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Trámelo! ¡Dale! ¡No te preocupes! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡No te vas a morir de frío afuera! ¿Qué tenés? ¿Un puchero acaso? ¿Para darme calor? ¿No? ¿No me vas a dar nada? Estás enojada todavía, ¿no? No, no estoy enojada. ¿Y cómo estás? Tampoco quiero hablar de eso. Te traigo los papeles y listo, ¿sí? Bueno, ¿sabes cuáles son? Sí, ya sé. ¿Los del alquiler? Sí, pero tráeme todos los que encuentres. ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Rocío! Si yo no puedo entrar en la iglesia con vos, no me importa más nada, Enzo. ¡No me importa más nada! Esa es la solución. ¡Ay, no! ¡Dios! Está bien, no te angusties tanto. ¿Pero cómo no me voy a angustiar? ¿No viste? Está todo inundado, Iván. No, pero exagerás un poco. Me parece que no es para tanto. ¿Viste? Un caño pinchado en cualquier casa. A ver, voy a llamar a un plomero que tengo por acá. ¿Que llamás desde el teléfono de mi casa? No, si lo tengo en la memoria, si no, no me acuerdo el número. Hola. Sí. Un mensaje para Carlito, por favor. Bien. Qué lento. Sí. De parte de Iván. Sí, por favor. Que se comunique al celular. Sí, pero urgente. Bueno, gracias. Hasta luego. Este tipo es de primera. Ah, sí, es de primera. Sí. Pero está todo inundado. Están inundados los cuartos. ¿No viste? ¿Qué? La verdad que lo que le hiciste a Rocco me parece una locura, ¿no? Si una locura esa sirvió para salvar a un amigo, bienvenida a la locura. Deja de ser locura para convertirse en algo hermoso. Sí, vos estabas medio loco igual. Ya estoy un poquito loco. No, muy mal, pero por eso hago locuras. Un poquito loco. Por eso hago locuras. Sí. Lo chiquito. No, 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 no. ¿Por qué no? No, porque puede venir tu hermano y si nos ve acá. Salió, se hacen las cosas. Sí, pero ¿puede volver? No va a volver. No sé. Es un amigo, además de una hermana. No, no. 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 No, ahora se me hace bien. Rocío, yo abro, ¿sabes? Hola. ¿Qué querés? ¿Está Rocío? Sí, sí, claro está. Iván, necesito que... Tenemos invitados. ¿Te da? Te sacás la ropa y te unís a la fiesta. Qué cosa terrible viste que tenés esa cara. Y que hubieras visto la luz mala, che. Mucho peor que eso lo que vi. Ay, virgencita querida. ¿Viste el diablo? No, señor, porque lo que vi es de esta tierra, ¿entendés? No es ni del más allá, ni de los avernos. Bueno, bueno, pero contá, ¿qué viste? ¿Abriste? Lo vi a Marcelo apretando, besándose con Laila. No era eso, eh. Pero, ¿cómo era eso? ¿Cómo me decís que era eso? Si Marcelo está saliendo con Victoria. Escúchame, la está engañando, pobrecita, ¿entendés? Quemarse este, eh. Sí, quemarse este, quemarse este. No sabés cómo estaban, apretando ahí, agarrado, uno contra el otro. Se estaban besando que parecían dos garrapatas. Escúchame, ¿a vos te parece Victoria, pobrecita, con lo que puede sufrir una vez que tiene una mujer como esa? Una reina que está como si fuera un dios lo trata. Él la castiga de esta manera. Escúchame, ¿sabés qué siento? Esto es como si me estuvieran engañando a mí. No, pero ¿cómo vas a sentir eso? ¿Pero cómo no voy a sentir eso? Voy a sentir eso y mucho más, ¿entendés? Porque tiene una mujer maravillosa, una mujer increíble. Y encima, encima lo está engañando con Laila, que Victoria la conoce. Bueno, tranquilizate un poco, viste. ¿Pero cómo querés que me tranquilice? Escúchame. Es una mujer maravillosa, es única, ¿entendés? No es como esas con las que él sale siempre que le mete los cuernos, ¿entendés? Ella no es de ese estilo, ¡no es! No, no es. ¿Qué pasa, Enzo? Tengo la solución, Sabrina. ¿Qué solución? Para tu problema, para el mío, para el de todos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Vos y yo vamos a entrar juntos a la iglesia con la marcha nupcial de fondo. Sí, Sabrina. ¡Enzo! ¡Ay, mi amor! No sabés lo bien que la pasamos. Enzo preparó la comida y cenamos con velas. Y luego nos fuimos a la cama y para mí fue como otra noche de bodas. ¡Ay, estoy tan feliz! Iván, ¿por qué no secas el dormitorio de Javier? Sí. El del estudio, por favor, que está... Sí, a tus órdenes. Mirena, la ayuda después se va hacia el balde. ¿Con la sopa para cómo ven...? Iván... Sí, no, está bien, está bien. Permiso. Perdóname. No, por favor, es tu casa. Mil disculpas. Lo que pasa es que... ¿Sabés qué? Se rompió el caño del baño. Ah... Y entonces empezó a salir agua por todos lados, inundó todos los dormitorios. Acá no, pero no sabés cómo está. Ya está terrible. Me imagino. Así que bueno, pero por suerte ya vino un plomero y ya cerró el agua, así que ya está todo solucionado. No te quiero molestar. A ver, si necesitas algo, encantado de ayudarte. No, 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 no. Está todo bien, está todo bien. Mira que de verdad no tengo ningún problema en ayudarte. No, no, muchas gracias. De todas maneras somos como muchos. Está bien. Tu celular. ¡Ay! Muchas gracias, lo encontraste. Sí, lo encontré. Sí, 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 lo encontré. Así que bueno, este... De verdad, hay mucha gente como vos decís, de modo que si necesitas algo no dudes en llamarme, ¿eh? Sí, mira, la verdad es que necesito algo. Pedime lo que quieras, ¿qué es? Ay, bueno, yo lo que quiero es que Javier sí se puede quedar a dormir en tu casa. ¿Javier, tu hermano? Sí, sí, que Javier va a ser. Lo que pasa es que mira, abrí, ya la enganché con una amiguita y se va a dormir a la casa de ella. Pero a Javier la verdad es que me cuesta un poco más, tengo que empezar a hacer llamadas. Y a él quizás le guste estar cerca de Flavia. ¿Qué pasa? No, nada, Rocío, nada, 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 nada. No, parece que no te gustó mucho la idea. No, ¿cómo no me va a gustar la idea? No, 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 mira, la verdad, estuve mal. No, si te complica, no, no, no quiero, no quiero. ¿Cómo me va a complicar? Para nada me complica que tranquilamente venga tu hermano a dormir a mi casa. No tengo ningún problema, en serio. ¿De verdad? Por favor, en serio. Ay, ¿te puedo pedir una cosa más, nada más? Pero desde ya, es lo que quiero. No, pero no quiero abusar, de verdad. Abusa, tranquila, es lo que quiero. Bueno, lo que pasa es que Javier está tomando unas vitaminas. Y unas vitaminas para que le den más fuerza, más vigor, ¿entendés? ¿No hace falta que la tome justamente esta noche que viene a dormir a casa o sí? No, es que no puede interrumpir el tratamiento porque es todos los días, ¿viste? Así que si se las das vos, ¿por qué él siempre se olvida? Bueno, si las doy yo, no tengo ningún problema. Dame las. Ay, muchas gracias. No, por favor. Es un segundito nada más, ¿eh? No se hagan ningún problema. Porque yo las tengo por acá. Yo no miré nada, ¿eh? No, 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 no.